Hemos hablado, bueno esta noche además vamos a hablar con el gran Rafael, pero esta noche además queremos darle la bienvenida. Yo creo que ahora mismo los últimos años de música del pop en nuestro país son cuatro de los grandes nombres. Así que la puerta del tiempo de un minuto de tu vida se abre para recibir esta noche a agarraros bien. Pasión Vega, Soraya Arnelas, Chenoa y Blas Cantó. Gracias. ¿Cómo estáis? A ver quién empieza, quién está mejor, todos. Todos, todos. Nos estábamos riendo los cuatro, que damos gracias por encontrarnos en una gala tan bonita, que hace mucho que nos hacen galas bonitas para que nos encontremos. Y que se puede cantar en directo. Jolín, ya ves. ¿Qué o no? Sí. Claro. A gusto. Bueno, como cada uno, no sé cómo ha vivido, este año ha sido tremendo, este año ha sido para empaquetarlo, ponerle un lacito bonito, ¿no? Pero hemos sacado cosas buenas también, ¿o no? Sí. Soraya, tú que eres el optimismo hecho mujer. Yo, ha sido un año de reinvención. Ha sido un año en el que, bueno, pues como nos ha sobrado mucho tiempo, yo le he invertido en hacer proyectos nuevos, aparte de la música. He creado una línea de... La jefa me ha llamado y ha dicho, venga, vale. Esa historia merecía de una mujer como ella para compartirla y la verdad es que es la mejor compañera que tengo. Yo estoy enfadada de contigo. Uy, bueno. Donde, menos mal. Qué raro. Hemos aplazado la boda, pero es que, menos mal, porque es que no me habías invitado. Yo creo que todo es por algo. Pero te voy a decir algo, la pandemia ha hecho peor porque voy a invitar a menos gente todavía. Esto queda avisado. El que tenía invitación y se anuló, no sé, no sé si va a volver a llegar. Ahora están imponiendo estos límites de gente en casa, que a mí me va muy mal. Tú tienes ahí una boda aplastada, yo tengo un bautizo aplastado. Es verdad, claro. Claro, ¿no? Yo, además, dije, voy a hacer un bautizo en el Rocío, voy a tirar la casa por la ventana. Pues la casa la he tirado por la ventana, pero el bautizo... Es tirado. Pues para hacerlo así, la verdad, yo te soy muy honesta. O sea, como decían el otro día, que eran 68% de las bodas se habían suspendido. Sí. Entonces, ya me siento una más. Cierto es que, bueno, puede haber tenido más bombo y platillo, pero al final es una boda que me gustaría hacerla, como todas las novias. Claro. Con los papis, tranquila y sin tener sufrimiento de que se contagie a nadie. Entonces, ya eso tenemos tiempo, si Dios quiere. La verdad es que... La música, en este periodo, sí, dime lo que piensas. Es que, Emma, tienes una cosa que su cara, además, no hace falta ni que hables. Pues mira, yo no he cantado ni en el confinamiento, no te digo más. No tenía ganas. Aparte, me pedían para hacer... para que cantara. Me decían, ¿por qué no cantas una canción? Digo, es que estoy haciendo bizcochos, es que no... Pero has hecho bizcocho para que me lo comiera yo, claro. Por supuesto, y yo... Y yo, lo que pasa es que... Sí, te he visto por internet, pero no me creía que te lo comieras. Te lo juro por mi vida, lo que pasa es que hacía tanto deporte que he quemado y me he quitado como... lo hablaba compasionante, digo, me he quitado como 6 kilos. Ahora lo llaman deporte. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, sí. Me he quedado como nueva. Pero tú no eres... nos vamos a casar pronto, vamos a bautizar a Lola pronto, porque esto va a acabar muy pronto y la vacuna va a llegar. Porque tienen que venir los niños, porque tú no eres de la que necesita casarse para tener niños. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que hay muchas estructuras maravillosas de familia. Siempre lo he pensado y siempre lo pensaré. Blas, ha sido un año duro para... Bueno, yo que te sigo mucho porque sabes que te quiero. Y yo a ti. Nos hacemos unos directos maravillosos los dos de no encontrarnos. Lo de Instagram es muy fuerte. Yo entro, él entra y nunca... Sí, alguna vez. Alguna vez, sí. Este año has tenido como mucho trabajo interior tú, ¿no? ¿Hubo un momento? Sí, sí. Ha sido un momento en la vida de todo el mundo. Lo hablábamos antes, no me siento especial por ello. Pero sí es verdad que me ha tocado muy hondo todo lo que ha pasado. No me ha venido bien. Me pasaba un poco como a Xenoa. He hecho muchos bizcochos, he sufrido mucho también, no quería cantar, pero he tenido que hacerlo por compromisos laborales. Y creo que lo más importante es que todos los que estamos aquí entendamos que a veces el show sí que tiene que parar. Y cuando tuvo que parar, paró. Y cuando hay que retomarlo, también es de ley merecérselo. Pasión, tú no has podido... Yo desde... Soy muy pesada con el tema de la maternidad, lo siento. Desde que eres... No me querés madre. O sea, quiero decir, tú no has podido permitirte estar triste porque tienes una criatura en tu casa que además ya entiende, ya habla y ya tiene seis años, me parece, ¿no? Sí, seis años, sí, sí. ¿Cómo has vivido tú todo esto? ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo había días que me levantaba preocupada, muy preocupada, yo creo que como todos nosotros, ¿no? Y otros días que me levantaba disfrutando de lo que tenía en casa. ¿Has pasado mucho tiempo con ella? Y del momento he pasado mucho tiempo con ella. O sea, el tiempo que quizá normalmente no paso tan seguido, pues lo he reinvertido en ella, lo he aprovechado con ella, hemos cantado, hemos bailado, hemos dibujado, hemos hecho plastilina, hemos hecho de todo. Nos ha dado tiempo a aburrir, ¿no? Pero si mi niña tuviera esa edad no hubiese hecho tantos costos. ¡Qué linda! Pero claro, pero no por ello, a ver, yo estaba preocupada porque no sabía y todavía aún no sabemos muy bien cómo vamos a continuar, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que ha sido una enseñanza muy potente para todos nosotros, una enseñanza que espero que no olvidemos. Para nosotros, la solidaridad es la sonrisa de los pueblos, como decía yo, con Dabeli es lo más bonito que tenemos. Así que esta noche es una noche de alegría, donde vamos a disfrutar de música en directo. ¡Qué pocos programas hay en la tele donde se pueda disfrutar de la música en directo! Hemos abierto con Diana Navarro, con un villancico maravilloso y un coro gospel maravilloso. Y ahora te vamos a disfrutar a ti, pasión. ¿Qué vas a cantar? Muy bien. Os voy a cantar, imagina qué. Precisamente una canción que hicimos un grupo de amigos en este confinamiento. Pues amiga, el escenario y no sé cuantísimos músicos porque te has traído a la mañana. Sí, mira qué bien. Gracias a vosotros por la oportunidad. Con todos vosotros en vuestra casa. ¿Qué hora es, Alberto? Las 11 y 25, se están cayendo los teléfonos. Vamos a disfrutar con Pasión Vega. Imagina que un mal día, el tiempo se hace infinito y te devuelve la vida. Parte del tiempo perdido, que de repente los besos no suenan a despedida, que se convierte en rutina. Imagina que la gente se besara con los ojos, que azules, verdes y rojos se olvidan de los colores. ¿Qué importa más que el dinero, la salud y los amores, la gente en los corazones, los callejones desiertos? Imagina que los niños pintan con rotuladores para llenar de arcoiris los cielos de los balcones. Imagina que el día trajerá tiempos y colores. Imagina que los niños pintan con rotuladores. Imagina que frenamos todos a un tiempo el planeta y qué detrás de la puerta uno por uno pensamos 12 años. que lo que importa de veras estaba dentro de casa y que la vida se trata de querer y que te quieras. Ah, imagina que los niños pintan con rotuladores para llenar de arco iris los cielos de los balcones. Ah, imagina que un mal día trajerá tiempos mejores. Ah, imagina que un mal día trajerá tiempos mejores. Ah, imagina que los niños pintan con rotuladores para llenar de arco iris los cielos de 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 los cielos. Aquí, en la gala de Unicef. Y además del pulsador, que es en el sitio donde más me gusta del mundo. Sí, ve. Aquí, para ver que la cifra va creciendo y creciendo. Qué bueno. O sea, le tenemos que dar, ¿no? Hombre, tú tienes que estar preparadita. Tú pon las manitas ahí y te tienes que esperar a la cuenta atrás, ¿eh? Vale. A ver, preparadita. Son las once y media de la noche. Hasta el momento llevamos dos mil veinticinco niños vacunados, niños inmunizados. Gracias a la solidaridad de toda Andalucía. Qué heredilla. Y ahora, ¿preparada? Cuenta atrás, ¿eh? Que nos vamos. Vale. Tres, dos, uno, adelante. ¡Pam! Actualizamos, contador. Actualizamos esa cifra. Vamos, Andalucía. Vamos, que suban esos niños. ¡Ay, pasión! 6.876 niños inmunizados. Gracias a vuestra solidaridad. Gracias a la solidaridad de Andalucía. Contaros una cosita. El año pasado se quedaron unos 14 millones de niños sin vacunar. Expuestos a enfermedades muy simples que son fácilmente prevenibles. Así que ya sabéis, por favor, no paréis y seguid colaborando. Pasión, ¿te gustaría hacer un llamamiento a tu gente, a la gente que te sigue? Por supuesto. Para que colabore con nosotros esta noche. Sobre todo, hacer un llamamiento para que os metáis en esa web. Os metáis en esa web. Unicef.es. Unicef.es. Y colaboreis con lo que podáis. Ya habéis visto que con muy poquito se puede mejorar la vida de muchos niños. Lo que aquí ya para nosotros es algo que tenemos superado allí en aquellos países, es algo por lo que fallecen muchísimos niños. Así que gracias por vuestra generosidad. No dudéis. No dudéis en entrar en esa web. Gracias a ti, Pasión. Muchísimas gracias. Y seguir colaborando, seguir llamando.